El seleccionado nacional Paul Stoll ya debutó con el Metropolitans 92 y su equipo derrotó 79 a 62 al Partizán de Serbia en actividad de la ronda de los 16 mejores de la Eurocop, donde marchan invictos con dos triunfos. El base mexicano aportó 5 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y un robo en 15 minutos y 10 segundos dentro de la duela. El próximo compromiso de la quinteta francesa será este viernes ante Lyon Villaurman, esto en la liga local, ahí marchan en la tercera posición de la tabla general con 7 victorias y 2 derrotas. Por otro lado, Daniel Amigo quedó eliminado de la Copa de Lituania tras la derrota de su equipo el Pieno 103 a 77 en manos del Salgris Caunas. El argentino mexicano terminó el partido con 8 puntos, 5 rebotes y una asistencia en 20 minutos y 55 segundos de actividad.